Entonces, hoy día viernes 10 de septiembre, hay lo que vamos a ver el día de hoy, ya como la clase anterior le había explicado lo que íbamos a desarrollar durante el semestre. Hoy nos toca analizar lo que es una pequeña introducción al mantenimiento y una pequeña introducción también a la gestión del mantenimiento, indicando obviamente algunas bases generales del quehacer en cada puesto de trabajo. En cada sector, que obviamente hay sectores más maduros en el ámbito de la mantención y de la gestión que otros. Hoy en día la minería, pero ahí también nos podemos detener que algunos sectores mineros, hay algunos sectores, por ejemplo, de minería, de la pequeña minería artesanal, que están en el día a día realizando las actividades de mantenimiento, específicamente esperando que falle un equipo y ahí recién piensan repararlo. Y a una diferencia, pero absoluta de lo que es la gran minería. La gran minería maneja indicadores de mantenimiento muy avanzado. Hoy en día están apuntando también al mantenimiento 4.0, que está asociando a lo mismo que habíamos hablado delante. Mucha electrónica, mucho análisis de sensores, mucho análisis de espectro. Y casi un monitoreo en línea de los equipos con la finalidad de fortalecer esa parte de lo que es la gestión. La gestión, de alguna manera, van a ser todas las metodologías y herramientas que yo voy a utilizar para llegar de un punto A a un punto B. Pero ese punto B van a ser mayores utilidades, menos accidentes. O sea, uno se pone objetivo. Esos objetivos hay que alcanzarlos y se alcanzan mediante la gestión. Y la gestión tiene herramientas como la administración, como el control, como el monitoreo de información, de datos, como el recurso humano, como la gestión y la seguridad. Y todo eso me lleva a poder cumplir los objetivos que se trazan. El sector automovilístico también tiene mucho avance en lo que es la gestión de mantenimiento. Fue uno de los precursores de generar grandes normativas asociadas al área de mantenimiento. Ahí la Ford, Toyota, fueron uno de los grandes precursores del TPM, por ejemplo. Así que el día de hoy vamos a dar ahí algunas vueltitas recordando esos elementos. Por consiguiente, lo mismo que he indicado anteriormente sobre la foto y los nombres para que les vaya recordando. Y así el día que nos veamos, ya se me haga fácil la identificación. El objetivo de este primer módulo, por llamarlo de alguna manera, es comprender la importancia de la gestión del mantenimiento en la industria, conociendo de forma histórica el proceso de aplicación de la gestión en la industria. O sea, lo que tenemos hoy día como aplicación del mantenimiento se ha ido dando a través de la historia. Hay algunas líneas, la historia habla de generaciones del mantenimiento, pero hay algo que pasó en una plataforma petrolera a finales de la década del 80, que fue un gran accidente, que murieron más de 160 personas y con mucha pérdida económica. Este accidente a finales de la 80, que fue en el Reino Unido, hace que el Reino Unido y la industria del Reino Unido, sobre todo la industria petrolera, porque esto fue obviamente en el sector petrolero, este accidente, en donde hubo mucha pérdida económica, y por una falta de mantenimiento a una válvula, ocurre este accidente, ellos generan una norma que se llama la base 55. Esta norma británica, con el tiempo, es observada por varios otros países, y los países se suman a esta norma, pero le hacen algunos cambios, mejoras, etcétera, la hacen más transversal, más estandarizada, y lo cambian a la base 55. La última actualización de esta base 55 es del 2008. ¿De qué hablan estas dos normas? Estas dos normas hablan de la gestión de activos. Y los activos, hay diferentes activos, hay activos físicos, activos humanos, activos financieros, activos administrativos, hay una infinidad de activos tangibles, intangibles. Por ejemplo, la marca de una empresa es un activo, es un activo intangible, pero es un activo. Y por lo mismo, estas dos normas se hacen cargo de la gestión de activos, involucrando bastante a lo que es la gestión del activo físico y el activo humano. Le dan lineamiento, no sé, pues si una empresa se quiere certificar en estas normas, tiene que entregar todas sus actividades, todos sus planes, y no solamente los planes asociados al mantenimiento. Sus planes de operación, sus planes de comunicación, sus planes de acción, que va a tener recursos humanos, finanzas, etc. Y también, vale destacar que también se piden, y sobre todo, los planes de mantenimiento de los equipos. Y no solamente los planes de mantenimiento, los planes de contingencia, de alguna emergencia, algún accidente. Y después de todo esto, la comunidad internacional, la comunidad internacional, dice, necesitamos un estándar ISO. Ese estándar ISO. Ahí a la pregunta que me hacía usted delante, yo mi grado académico lo obtuve en la Santa María. Y mi profesor guía para obtener el grado y mi tecina, me ayudó con mi tecina, el profesor Raúl, él participó como miembro de la ISO. Entonces, esta fue, se obtuvo en el 2014. En el 2014 se levantó y muchas empresas se han empezado a certificar en esta norma. Sobre todo, la empresa eléctrica conllevó algunas leyes que se levantaron por la parte de la seguridad de las instalaciones. Se aplicó la ISO 55.000 en esa ley. Como base, no es que digan que tienen que hacer la ISO, sino que dicen, mira, tienen que cumplir estas cosas por lo menos, y estas cosas que están, están en base a la norma ISO 55.000. Y así, varias empresas, no solamente en Chile, sino que en otras partes ya, no es solamente la industria eléctrica, la petrolera, algunas mineras, ya aplican lo que es la ISO 55.000. Entonces, ese es como un concepto de, de los últimos décadas, de las últimas dos, tres décadas, porque antes de eso, obviamente, vamos, en unos minutos más, vamos a ver ahí alguna temática asociada a lo que es en sí la, la historia del mantenimiento, como una historia más completa. Y acá, de igual manera me detengo, y siempre trato de hacerle esta pregunta a los estudiantes, asociando qué se entiende por mantenimiento, pero no como una definición en primera instancia. Después vamos a ver definiciones. En primera instancia les pregunto, ¿qué creen ustedes que los demás entienden por mantenimiento? Y ahí, las respuestas muchas veces son bastante amplias, pero de alguna manera, si uno va con un micrófono, va a ser una encuesta a la calle, la gente tiene como una percepción de aquello, de que los mantenedores, la gente que trabaja en mantenimiento, los encargados de mantenimiento, o el que tenga una cercanía con mantenimiento, son estos tipos que normalmente le desarrollan un malestar a la población, porque hace que no pueda pasar por una calle, hace que no pueda entrar a un lugar, a una tienda, a un servicio, que siempre se ven ahí, que están levantando cosas, trabajando, pero como que no hay avance, como que la gente y las personas, las personas precisamente, quieren la reparación de los elementos, pero de forma inmediata, pero si nosotros lo desarrollamos de forma inmediata, obviamente van a quedar cosas mal hechas, y esto va a significar que en dos días vamos a tener que volver a detener el equipo, porque vamos a tener que volver a hacer las reparaciones que correspondan, eso es difícil de entender, eso es difícil de entender, y por mucho tiempo, las empresas, llamaron al mantenimiento como un mal necesario, para muchas empresas, hace un par de décadas atrás, el mantenimiento no era otra cosa, que un mal necesario, y este mal necesario, obviamente, tenía, tenía un problema, porque hizo que por mucho tiempo, las industrias, trabajaran, de forma aislada a sus áreas, o sea, aquí estaba la gente de producción, aquí estaba la gente de mantenimiento, aquí estaban los de bodega, aquí de finanzas, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, la gente de mantenimiento, que necesitaba un equipo para, hacerle un mantenimiento preventivo, un MP, ¿no? no podía tener acceso al equipo, porque la gente de producción, obviamente, no lo quería entregar, porque no quería detener el proceso, porque no quería quedarse sin el bono, ¿no? un bono, una asignación económica, que se da en muchas empresas, ¿no? Y, y algunas empresas dan bonos asociados por cada área, y lo peor de todo, que para cada uno de ellos, le tienen, KPI, indicadores claves del negocio, eso significa KPI, KPI diferente, por ejemplo, a lo que es producción, le piden un KPI, por ejemplo, asociada a toneladas mensuales, ¿no? Bóvido, y aquí le dicen, mira, si ustedes llegan a estas X toneladas mensuales, ¿no? Hay una bonificación, ¿no? En otra empresa, puede ser cantidad de, de unidades, ¿no? Al mes, o a la semana, ¿ya? Pero, estos indicadores, no conversan con los indicadores, de mantenimiento, ¿no? Los indicadores de mantenimiento, ¿ya? Normalmente, van a estar asociados a la disponibilidad, y, 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 nosotros vamos a dar un porcentaje, por ejemplo, un 82%, igual es bajo, a ver, un valorcito un poquito más alto, que es lo que yo he visto en, en algunos, en algunos ejemplos, y en algunos contratos, ¿ya? Eh, como le comentaba, muchas veces, eh, en, mucha empresa, estos dos indicadores, ¿ya? no conversan directamente, ¿no? Entonces, en, en algunas empresas, externalizan, externalizan, el mantenimiento, y en otra empresa, la, internalizan, ¿no? Si una empresa, externaliza el mantenimiento, ¿ya? Si una empresa, externaliza el mantenimiento, ellos van a firmar un contrato con una empresa, un contrato marco, un contrato marco, ¿ya? Ese contrato marco, eh, va a dar algunos lineamientos, para ambas partes, por ejemplo, la mandante se tiene que, preocupar, de, tener una nave, donde ellos puedan hacer, eh, las reparaciones, ese, esa nave, ese taller, tiene que tener ciertas condiciones, esa nave, tiene que tener, eh, oficina, eh, sectores de baño, eh, ahí queda todo establecido, ¿no? No sé, pues son, tienen que haber cinco, eh, sectores para, para acomodar los equipos, eh, y poder hacer una actividad de mantenimiento, tiene que tener un puente grúa, eso queda todo estipulado, pero también la mandante le dice, ya, me contrato marco, va a decir que usted me tiene que cumplir, eh, el ochenta y ocho por ciento de qué, ya, el, el ochenta y ocho por ciento de los equipos que yo te voy a comprar, porque yo te voy a comprar, por ejemplo, veinte equipos, y tú me vas a tener que asegurar un ochenta y ocho por ciento, ¿estás de acuerdo? Sí, ojo, que si tú no me cumples con ese ochenta y ocho por ciento, ¿no? eh, vamos a dejar acá en el contrato que le vamos a dar una multa, ¿no? Y probablemente esa multa tiene que ver con que si hay un por ciento de indisponibilidad, eso equivale a tanto millones, ¿no? Si hay dos por ciento, el doble de esos millones, ¿no? Entonces, usted, ¿no? como, como mantenedor, a usted lo van a bonificar, ¿ya? Su empresa, porque usted pertenece a una empresa, eh, contratista, de la mandante, de la producción, ¿ya? Entonces, esa empresa, eh, lo que va a hacer, ¿ya? Esa empresa lo que va a hacer, va a, a destinar, ¿ya? a destinar a algún recurso económico para los trabajadores del área de mantenimiento, ¿ya? Para los trabajadores del área de mantenimiento, de donde le va a decir, miren, muchachos, si usted le mantienen un ochenta y nueve por ciento, o en alguna empresa, un noventa por ciento de la disponibilidad de los equipos, ¿ya? Ustedes van a tener un bono al final, ¿ya? del mes, ¿ya? Me da dos segundos para cambiarme de oficina, porque ya puedo cambiarme entonces. Y, y muchas veces para poder cumplir estos porcentajes, la empresa, ¿ya? por ejemplo, eh, Caterpillar, Comaxu, Lieber, ¿ya? eh, genera, dentro, de los veinte equipos, dice, mira, vamos a dejar siempre, dos equipos más, ¿ya? y eso es porque si falla un equipo, ¿ya? yo lo voy a dejar inmediatamente, ¿ya? Estos dos equipos van a ser equipo en stand-by, y ojo que estos dos equipos que van a estar en stand-by, no forman parte del contrato, por ende, la mandante no pagó por estos dos equipos, ¿ya? la, la mandante pagó solamente por estos veinte equipos, ¿ya? pero, como no se quieren pagar estas multas, porque si no, nos vamos para atrás, se da cuenta que vale la pena, ¿eh? que, que mantener, que mantener dos equipos le sirve, porque cuando fallen algunos de estos equipos, que no siempre va a tener que un equipo falla, y se repara, y después de un tiempo vuelva a fallar el otro, probablemente van a haber momentos en que van a tener cuatro, cinco equipos con alguna falla, algunos le van a tener que dar prioridad, y otros le van a tener que decir, mira, dejémoslo ahí, hasta que tengamos ya el otro resuelto, y cuando estemos más aliviados, vamos a buscar el equipo que, quedó en el cerro, y lo traemos al extractor, porque allá arriba, no nos sirve reparar, para la pana que tiene, no sirve repararlo allá arriba, ¿ya? entonces ahí toman otro camión, y lo traen arrastrando, de alguna manera, ¿ya? ahora, todo esto, todo esto que pide la mandante, ellos calcularon, y con ese ochenta y ocho por ciento, ellos van a tener una producción, de equi, 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 tonelada, al año, ¿ya? y como saben, su proceso productivo, porque después de sus camiones, ¿ya? se lo van a, van a llevar todo ese material, todo ese mineral, ¿ya? a un chancador de cono, ¿ya? va a pasar el proceso, mediante cinta de transportadora, van a llevar a los arneros, a los, a los chancadores secundarios, terciarios, más cintas de transporte, quizás algún stockpile, posteriormente a molinos, luego a, a tambores de aglomerado, luego un proceso de exhibición, ¿ya? o, o fundición va a ir dependiendo, ¿ya? cada, cada sector, obviamente, ¿no? pero ya se consideró este cálculo, por parte de ellos, por eso, de, ellos dicen, oye, pero si yo tengo todo mi proceso, para, eh, producir, ¿ya? eh, esta cantidad de toneladas, por hora, ¿ya? no me puede venir la empresa, que estoy haciendo el contrato, ¿ya? de, de no cumplir con, con este proceso, con esta, eh, cantidad de materiales que necesito, o sea, eso ya, ya se ha calculado, eso ya está dentro, de, de los planes operativos, de la empresa, ¿no? nada, la empresa, mandante cuenta con planes de operación, y eso lo llevan, al pie de la letra, entonces, como seguíamos la, este análisis, eh, eso, de alguna manera, se ve, en, en el, en el trabajo propiamente, la, en la empresa trabaja, de esa, o de otra manera, pero los, los usuarios, ¿ya? este, este viejito de producción, este operador de su equipo, ¿ya? Usted no, no le va a tener muy buena, y es más, ¿ya? se va a acordar de usted, ¿ya? cuando el equipo, cuando el equipo ya está en condiciones, ¿ya? de, de falla, cuando el equipo, eh, haya tenido una, falla catastrófica, se encendió, eh, el equipo se quemó, porque no se le hicieron mantenimiento a una serie de elementos, ¿ya? y, y terminó, ¿ya? como se observa ahí, el pobre, eh, computador, ¿ya? y en donde el, 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 el mantenedor ya dice, ya está en la última, ¿no? ¿ya? se, se ha perdido, ¿ya? siendo, ¿ya? tu equipo tenía un, una vida útil, ¿ya? que te decía el mandante de diez años, ¿ya? y ustedes, por una falta de mantenimiento, mantenimiento preventivo, ¿ya? acortaron esa vida en siete, o no sé, en seis años, ¿ya? o sea, usted ha perdido de tres a cuatro años, en donde va a tener que comprar otro equipo, ¿ya? y ojo, que, que una empresa, ¿ya? puede, puede postular y decir, mira, yo voy a trabajar con puro mantenimiento correctivo, ¿ya? pero, hay que considerar siempre, que estos mantenimientos correctivos, siempre van a estar asociados, a que vamos a tener que hacer algunas actividades preventivas, pero simples, ¿ya? no podemos dejar que nuestro equipo, eh, trabaje por todo el año, con el mismo aceite, no podemos, no cambiar, el filtro, ¿ya? eh, cada tanto, miles de kilómetros, ¿ya? entonces, cuando se habla de que una empresa va a tomar la decisión de hacer, solamente correctivo, uno lee entre líneas, y tiene claro que, hay actividades simples, lo que ellos no van a hacer probablemente, van a hacer los grandes cambios de componente, ¿ya? y van a preferir que esos componentes fallen, y cuando fallan, los van a cambiar, y ahora, cuando hablamos de un mantenimiento correctivo, siempre, usted tiene que plantearse que es un mantenimiento correctivo, planificado, o sea, sabemos lo que hay que hacer, está la documentación, sabemos el procedimiento, si es que falla, X elemento, o Y elemento, o Z elemento, ya, tenemos lista la OT, la orden de trabajo, ¿no? Se puede dar, profe, que una falla, no se haya dado nunca, y no se tenga información, y ocurra totalmente, y ahí no vamos a saber, qué hacer en primera instancia, solamente nos vamos a dedicar a buscar, a hacer el diagnóstico, hasta encontrar esa falla, y una vez que encontremos la falla, vamos a poder realmente reparar, y una vez que reparemos, ¿ya? anotamos, y hacemos un análisis causa raíz, ¿ya? con el fin, de empezar a analizar posibles, 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 actividades, de mantenimiento, ¿ya? Entonces, esa es la razón, ¿ya? es la razón, de que, todo esto, ojo, todo esto, es parte de la gestión, de mantenimiento, ¿ya? y esta es la razón, del por qué, las empresas, han ido decidiendo, eh, cambiar ese concepto, que muchas empresas, existían, que decían, no mira, mi empresa, trabaja siempre, con el 20-80, ¿ya? ¿Qué era el 20-80? 80%, eh, 20%, 80% preventivo, ¿ya? y el 20% correctivo, ahí en algún momento, esto, eh, se entendía casi como una regla de oro, que era lo más eficiente, lo más eficaz, pero, sin una base, ¿ya? eh, técnica económica, que podría decir, oye, esto funcionó, para una empresa, ¿ya? esto funcionó, para, dos empresas, a nivel internacional, ¿ya? la tercera empresa, dijo, mmm, ya, yo también lo aplico, ah, ya son tres empresas, que la están aplicando, y la otra se sumaron, ¿ya? fue como, eh, una caída de, de dominó, ¿ya? pero, las primeras dos empresas nomás, hicieron el análisis, ¿ya? las otras lo remitieron, y quizá, para esa otra empresa, ¿ya? eh, un 60, 40, es más adecuado, ¿ya? o a lo mejor un 50, 50, 50 actividades preventivas, 50 actividades, eh, correctivas durante el año, y eso, uno igual, cuando, ya tiene un equipo, con un par de años, ¿ya? uno igual puede prever, esto, de manera fácil, ¿por qué? porque hay un indicador, que se llama, confiabilidad, ¿ya? conocido como el RT, que nos va a dar aquí, un porcentaje, pues uno puede preguntar, ¿cuál es la, confiabilidad? y la confiabilidad, es una, probabilidad, de que tu equipo, esté, operando, sin ningún problema, hasta, un tiempo determinado, por ejemplo, yo pregunto, la confiabilidad, a las 100 horas, bueno, este me va a decir, usted, tiene un 78%, de probabilidad, de que su equipo, esté operativo, a las 100 horas, ya, y a las 200 horas, ¿será la mitad? No, profe, es un 21%, de que esté operativo, y a las 50 horas, pues la probabilidad, de que esté operativo, a las 50 horas, ese, ese es un 92%, ¿verdad? Y así, nosotros podemos caracterizar, de alguna manera, el comportamiento, que va a tener mi equipo, una vez que yo lo repare, después de una falla, y salga a funcionar, yo ya voy a saber, más o menos, dónde, está la mayor probabilidad, del tiempo, en donde pueda fallar, ¿verdad? Y con eso, yo puedo decir, mira, si yo quiero trabajar, con mantenimiento preventivo, no voy a esperar, que llegue ese tiempo, y lo voy a detener antes, ¿verdad? Y por ende, como lo voy a detener antes, me voy a asegurar, de que ese equipo, nunca falle, ¿verdad? Ahora, eso es costoso igual, porque a lo mejor, alguien me puede decir, profe, sabe que un 92% es muy poco, yo quiero obtener, un 99% de confiabilidad, yo le voy a decir, que usted tiene que entonces, hacer las actividades de mantenimiento, cada 20 horas, porque a las 20 horas, usted tiene un 99% de confiabilidad, pero eso sería, un gasto excesivo de dinero, porque yo tendría que estar deteniendo, el equipo cada 20 horas, sacarlo del proceso, hacerle una actividad de mantenimiento preventiva, que lo va a tener, una hora, dos horas, fuera de servicio, significa que, lo voy a tener diariamente, dos horas, fuera de servicio, haciendo que, haciéndole cambio, pero igual no está produciendo, igual no está operando, igual me está haciendo perder dinero, y además, como lo voy a, sacar, y voy a hacer algunos cambios, esos cambios, son insumos, que alguien tiene que pagar, no son gratis, y voy a tener que estar cambiando constantemente, o sea, todo, vamos a cambiar filtro, cada 20 horas, sería ilógico, vamos a hacer una inspección, vamos a hacer una inspección, mediante algunos equipos, también, va a depender, ojo, porque si, estamos hablando de un avión, idealmente, que después de un vuelo, de más de, de 10 horas, llegue al aeropuerto, y se le haga una inspección visual, se le vean algunos parámetros, por mientras el equipo, los pasajeros están descendiendo, se está subiendo por los pasajeros, entonces, yo tengo ese lapso, de aprovechar, esa instancia, para hacer un mantenimiento, pero lo tengo que hacer, es una inspección, un mantenimiento de inspección, de, de verificar algunos sistemas, de ver si hay alguna fractura, que están todos los pernos, igual tengo un gasto, porque tengo que pagarle, a un viejito, que está haciendo eso, ese viejito, tiene experiencia, y ese viejito, que inspecciona, bien, visto por, por la otra línea, él, todo lo que era, entonces, se cobra, cobra, pero, es un gasto, que debido, que es un avión, yo, el avión, no me gustaría, un 99% de confiabilidad, me gustaría un 99, un 99,9999, varios 9 para allá, con el fin de, de no tener, de no tener, una posibilidad de accidente, o de falla, específicamente, pero ojo que, que a lo mejor, el avión, un avión, puede tener 99,9999%, o sea, puede haber un 0,001%, de probabilidad de una falla, ¿ya? Pero no significa, que esa falla, siempre tenga que ser, catastrófica, ¿ya? Pueden hacer algunas fallas, que no sean, que no sean, catastróficas, ¿ya? Tal, le pasan los camiones, a lo mejor, son fallas, ¿ya? Que, que puede hacer, que el equipo, siga funcionando, quizá el equipo, no va a estar funcionando, a su 100% de eficiencia, no va a seguir funcionando, entonces, uno dice, mira, sabemos que tiene esa falla, ya, dale, que siga trabajando, hasta que, llegue a la pauta, que nosotros hemos dicho, que nosotros hacemos el mantenimiento, a las 125 horas, ¿no? Pero el operador, ya nos dijo, que hay una alarma, entonces, el equipo, nosotros ya sabemos, que el equipo, viene con una falla, y esa alarma, salió a las 80 horas, ¿no? Eh, ¿será capaz, de andar, y seguir funcionando, a las 45 horas? La experiencia del equipo, dice que sí, con esa, lucecita, que está prendida, por ahí, en, en el set de, de, de luces de emergencia, no sé, una, un problema de, depresión, en uno de los elementos, ¿verdad? Hoy en día está todo con sensores, nos permite, darle la respuesta, decir, no, siga funcionando, no va a tener problemas. Ahora, si aparece, una baja depresión, en el sistema de dirección, no sé, hay en, en algún otro elemento, en el sistema de levante, que sacamos con llenar el equipo, si va a tener un problema, en el sistema de levante, ¿ah? se vuelve, porque vamos a tener que hacer una actividad, ya, correctiva, ojo, lo voy a traer al taller, entonces, una actividad de mantenimiento de la entidad, no, 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 es correctiva, porque nosotros sabemos que tiene una falla, ¿ah? preventiva hubiese sido acá. Y, tal como hemos mencionado anteriormente, cuando los equipos están con falla, todos les van a reclamar, cuando el metro no está operando, todos culpamos a mantenedores, cuando un, la, la micro, la locomoción colectiva, uno ve que hay menos equipo, en esta mañana, ¿ah? sabemos que fue culpa de los mantenedores, y así, lamentablemente, cuando una calle está cerrada, ¿ah? y la locomoción, o en su auto, tiene que dar una vuelta larguísima, ¿ah? y uno empieza a alegar ahí, y ve a los viejos trabajando, o ve a dos viejos trabajando, y a los otros sentados, hay una culpa de inmediato, a, a, a los viejos de mantenimiento, ¿ah? y ahí, se van a acordar de usted, de su mamá, ¿ah? toda su familia, entonces, es un trabajo, que hay que tener, de alguna manera, una fortaleza emocional, porque, eh, cuando las cosas están bien, nadie, se va a preocupar de usted, ¿ah? si, el equipo, ¿ah? el motor, de su equipo, de su equipo de alto tonelaje, usted está a cargo, no sé, está trabajando en camino, ¿ah? eh, y, y los equipos han fallado, ¿ah? usted, como equipo de, de, de mantenimiento de camin, igual lo van a meter en el, en el tacho de que están haciendo las actividades malas, que tú puedes decir, oye, pero si el motor no ha fallado, no, pero tú eres parte de mantenimiento, eh, sí, ah, o sea, que de los mismos, eso le pasa, van a tener que tener esa fortaleza emocional, porque finalmente uno se pone en la camiseta con el equipo de trabajo, usted cuando va a ir, va a ir a intervenir un, un, un equipo de alto tonelaje, ¿ya? no va a ir solo, ¿ya? va a ir obviamente con un equipo de trabajo, que ese equipo de trabajo, usted lo ve, lo ve más que a su familia, ¿no? porque cuando va a la mina, ¿ya? se encuentra con ellos, con ellos en el aeropuerto, ¿ya? luego viajan, toman el, el bus que los lleva a la ciudad cercana, de ahí los pasa a recoger, un, un bus de alcance que los lleva a Faena, todo eso duró un día, o no, duró trece horas, ¿ya? y acá está por siete días, y de vuelta, el mismo trayecto, o sea, con su familia, probablemente va a estar cinco días, ¿no? pero con estos viejitos, está más de siete días, ¿ya? y, y se termina, termina siendo una, una, una familia, es más, le aseguro que en más de alguna ocasión, en estos cinco días, se juntan a jugar un partido de fútbol, ¿ya? entonces, son, son, son grupos de trabajo, muy, muy afianzados, ¿ya? en, en donde, por más que ustedes digan, no, yo soy, soy de, es más, hoy en un día, por ejemplo, con Maxu y a Comprocamin, son, son de la misma, del mismo consorcio, además, ¿no? pero antiguamente lo mismo, son un equipo de trabajo, se van repitiendo, ya conoce a su turno, conoce a los viejitos de, Baila, por ejemplo, que vienen a cambiar el, neumático, neumático, y así, conoce a los viejos, ¿ya? eh, conoce a los viejos, de, 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 de los que cambian neumáticos, como les dije, entonces, entiendo que es una empresa totalmente externa, pero ya se conocen, ya saben que, que sin, sin estos viejos, no te pueden sacar los neumáticos, usted no puede ingresar a, hacerle una actividad de mantenimiento al motor de tracción, etcétera. Lo malo, lo malo de esto, es que, muchas, muchísimas, ¿eh? muchísimas empresas, eh, lamentablemente, al día de hoy, siguen trabajando, ¿eh? apagando incendios, de forma correctiva, pero no planificada, o sea, solamente, a, reparar, ¿eh? Oye, se, falló el, muy gruesa la letra, ¿eh? Oye, falló el equipo nuevamente, ¿eh? Está detenido, ¿eh? Eh, quedó en el cerro, ¿eh? ¿Y qué vamos? A apagar el incendio. Oye, falló este otro equipo ahora, a apagar el incendio. Y no hay tiempo, ¿eh? Porque no hay tanto personal, porque no hay tanta tecnología, porque no hay buena herramienta, porque no hay buenas capacitaciones, porque han contratado, no sé, a, a muchos amigos, y esos amigos, eh, no sabían mucho, ¿eh? y, y terminan, y terminan que en el día a día no haya tiempo, no hay tiempo para análisis, no hay tiempo para análisis, ¿eh? ¿por qué quisiéramos analizar? ¿por qué pedimos tiempo para analizar? Claramente, porque si nosotros fuimos a reparar una falla, por último, desarrollemos un análisis, ¿eh? que nos indique qué fue lo que hicimos el día de hoy, cuál fue la falla, fue la falla, tantos, de, de, una rotura, una manguera, ¿eh? ¿cómo actuamos? ¿cuál fue el síntoma que nos hizo saber de que esa manguera falló, ¿ya? eh, jefe, ¿sabes qué? el, el operador nos dijo que había perdido como potencia en la, en la, la subida de la tolva, como que no, se demoraba mucho en subir la tolva, ¿eh? lo hacían antes en dos minutos, y ahora lo tuvo que hacer en cinco minutos, ya eso, ese análisis, ¿eh? si no hay tiempo para desarrollarlo, van a seguir solamente reparando, ¿ya? entonces, cuando se va solamente a reparar, eh, ocurre una falla, y llegamos donde está el equipo, y como que fuera de cero, porque no hay un análisis de las fallas anteriores, que son repetitivas, ¿eh? y empezamos a buscar a ver qué pudo ser, qué pudo haber fallado, se nos olvida preguntarle al chofer, ¿eh? se nos olvidó lo que hicimos la semana, o, o los meses anteriores, a la memoria frágil, de nuestra mente, cada uno va con una idea, esta falla te ha puesto que es eléctrica, no, esta puede ser lo normal, no, etcétera, ¿eh? entonces, tiene que haber, un análisis, para decir que, eh, a medida que el, el, el operador, nos diga, oye, el equipo, tiene un problema con, eh, al girar el volante, vamos a hacer entonces, una especie, ¿eh? de procedimiento, que lo vamos a llamar un árbol de fallo, ¿eh? un árbol de fallo, eh, en donde, nosotros vamos a indicar acá, eh, revise, el equipo, tanto, tanto, verifique, que esté, o no esté activada la alarma, ¿ya? y aquí usted va a poner sí, y aquí usted va a poner no, si es un sí, hay que, seguir buscando, verifique si las presiones, eh, quedó, sobre, tanto, tanto, lo mismo, sí, o no, si es sí, ya desarrolla entonces esta actividad, si es no, vaya a verificar temperatura, si es sí, bueno, haga esto, si es no, haga este otro, y en caso de que sea no, bueno, diríjase al, al flujo grama de, no de hidráulico, vaya al eléctrico, en el eléctrico tú, te vas a encontrar ahora, con otra descripción, también sí y no, ¿ya? y son, árboles de falla que nos ayudan, a encontrar, ¿ya? la respuesta a la falla, de forma rápida, pero estas muchas veces, o sea, muchas veces, la, el fabricante nos entrega algunas, ¿ya? y en ocasiones, no todos, ya no todos, ¿ya? pero, pero, pero si nos entrega algunos detalles, escritos, ya cuando son escritos, a muchos, les molesta, le están leyendo, les piden, no, si yo, yo lo voy a arreglar, jefe, yo, yo, yo me la sé, ¿ya? pero, ¿qué mejor, que algo, un esquema, un diagrama, siempre, piensen eso, pues, se, se le hace mucho más fácil, ¿ya? cuando usted presenta un diagrama, un gráfico, el que las personas pueden entender, ¿ya? cuando muestran la encuesta, te imagináis mostrar en puras tablas, eh, no lo entenderían mucho, no les llamaría la atención, analizarlo, ni verlo, entonces deciden de inmediato, eh, obviarlo, y, y cuando uno le muestra un gráfico, dice, ah, ya sí, ahora estoy entendiendo, ahí va el gráfico, ¿ya? Como les digo, los, los viejitos de mantenimiento, normalmente tienen un día extremadamente pesado, ¿ya? Eh, eh, es una labor muy compleja, y, y tal como lo que les comentaba, eh, la amistad que se genera en los grupos de trabajo, es muy grande, ¿ya? Porque son, son semanas que están juntos, ¿ya? Y, y probablemente van a estar mínimo unos tres años trabajando en conjunto, ¿ya? Eh, si aquí, en, en, si en el colegio usted pensó que van a tener los mejores amigos, ¿ya? Ustedes como mantenedores, eh, en el día a día, ¿ya? Van a, van a generar, ¿ya? Grandes amistades, porque son, termina siendo una especie de, de familia, ¿ya? Eh, trabajando ahí, ¿ya? A la par, eh, cuidando, cuidando a tu amigo, a tu compañero, ¿ya? De que no se vaya a accidentar, de, de avisarle en caso de que vea algún riesgo, ¿ya? De, de, de tener un proceso, ¿no? De retarlo de alguna manera a tu colega, en caso de que esté desarrollando alguna actividad que le podría traer una posible, eh, un posible accidente, un, una fatalidad, entonces, siempre ahí se trabaja en conjunto, ¿ya? Y si ahora asociamos el, el mantenimiento como una definición, ¿ya? Lo podemos ver en la, en la RAE, ¿ya? Que dice que es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios, para que las instalaciones y edificios, industria, etcétera, puedan seguir funcionando. Esto, no es tan propio del, del mantenimiento, eh, no es tan propio del mantenimiento industrial, ¿ya? Las que vienen a continuación, se aproximan más, ¿ya? Estas fueron las primeras, ¿ya? Hasta, hasta esta norma que a mí me parece muy buena como concepto, como definición del mantenimiento industrial, ¿ya? Pero en primer lugar, si se desentiende por mantenimiento a la función empresarial, a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas como las auxiliares y de servicio. ¿ya? En, estas primeras definiciones más antiguas, no, no, no hablaban mucho de los costos, de la función de la vida, de la vida útil del equipo, entonces, en este sentido, se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar, o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento en un costo mínimo. Ella se aproxima más, ¿ya? dejando integrado, ¿ya? en el tema de costo, ¿no? ¿no? Es sumamente importante para tomar una decisión del mantenimiento. Ya les dije, que puede ser que una empresa decida hacer un mantenimiento preventivo, ¿ah? pero, pero bajo qué costo, siempre se tiene que analizar, eso es lo importante, ¿no? la norma europea recientemente publicada relativa a la terminología del mantenimiento, la EN 13.306, actualizada en 2017, voy a anotar aquí un año, después le voy a decir por qué, que define al mantenimiento como la combinación de acciones técnicas administrativas y de gestión, ¿ya? a lo largo del ciclo de vida de un equipo, ¿ya? aquí ya el decir administrativa, ¿ya? está hablando de costo, ¿ya? destinada a conservarlo o devolverlo a un estado, en el que pueda desarrollar su función requerida, esta función requerida también la vamos a analizar en su momento, sobre todo cuando veamos el ERCM, el mantenimiento central, la confinabilidad, ¿ya? ¿por qué puse este año? porque el año 2001, nace esta definición en esta norma, y siendo el 2017, ¿ya? no la cambiaron, ¿ya? quedó, para mí quedó, a mi gusto quedó muy bien definido el mantenimiento, en esta norma, ¿ya? ojo que, no es la única norma donde describen y definen el mantenimiento, pero una de las que me gusta, aquí tienen otra norma, a la catorce mil, doscientos veinticuatro, actualizada en dos mil dieciséis, esta hizo, está asociada a las plantas, a la operación y mantención de las plantas petroquímicas, petroleras y de gas, ¿ya? dice que el mantenimiento es una combinación de todas las acciones técnicas y de gestión, ¿ya? ellos acá en la gestión involucran la administración por si acaso, que tiene la intención de retener un ítem, ¿ya? restaurarlo a un estado en el que pueda realizar lo requerido, ¿ya? entonces, mucho se habla de lo que queremos que ese equipo desarrolle, ¿ya? ¿cuál es la función del equipo? o ¿cuál es la función del componente? porque también puedo estar analizando el componente propiamente tal, ¿ya? John Mulgrey, que escribió el RCM-2, ¿ya? él indica que el mantenimiento, este es uno de los precursores del RCM, ¿ya? pero más que precursores, sí, precursores porque ya existía el RCM, ya existía el mantenimiento, solamente que él le da una, una, desarrolla un libro, es más, desarrolla dos libros, desarrolla el primer libro RCM, y después desarrolla el RCM-2, pidiendo, de alguna manera, la, la excusa de que en el primer libro había cometido algunos errores, ¿ya? entonces, y, y ojo, que, que es muy usado en la industria, el RCM-2 y su, y su formato que tiene para entender bien, ¿ya? mantenimiento, él le dice que es asegurar que los activos físicos, ¿ya? los activos físicos, continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga, entonces, él, él siempre se pregunta, mira, ¿cómo, cómo el, cómo el, el usuario, decidió, poner este equipo acá? ¿Cuál fue la razón? ¿ya? ¿Cuál fue, eh, en la análisis, que este, este usuario, decidió, en poner esta pala mecánica, en este punto, ¿ya? lo decidió, porque él necesita extraer, mover, ¿ya? eh, cargar, tantas toneladas por baldada, ¿ya? y tiene que desarrollar, eh, cincuenta baldadas por hora, ese, es el propósito, ¿ya? del diseño, de este equipo, ¿ya? entonces, él dice, el usuario quiere, eso, por ende, nosotros tenemos que asegurar, todos los medios, ¿ya? para que, ese equipo, continúe desarrollando, esas cincuenta paladas por hora, ¿ya? y, que por cada, tres paladas, pueda cargar, un equipo, ¿ya? si es que no lo logra, ¿ya? es que tiene una falla, ojo, que él habla también, de que puede ser una falla, que deje tu equipo, detenido, o que no alcance, ese estándar, que uno se está dando, ¿no? eh, el mantenimiento central, en la confiabilidad, es un proceso utilizado, para determinar, qué se debe hacer, para asegurar, que cualquier activo físico, continúa haciendo, lo que sus usuarios, quieren que haga, en un contexto operacional, actual, ¿ya? y de alguna manera, apunta, ¿ya? para, a este trabajo, propiamente tal, de, del contexto operacional, ¿ya? hay, hay claro ejemplo, muchachos, muchas veces, los, los ingenieros, cuando, hacen su, sus trabajos, de título, muchas veces, llegan y dicen, profe, mire, yo tengo, eh, un, un cargador, frontal, ¿ya? tengo un cargador frontal, y, que está, en, en, los plazones, ¿ya? y, quiero hacer el trabajo de título, quiero hacer un mantenimiento, centrado en la confiabilidad, de este equipo, ¿ya? y, llega otro muchacho, ¿ya? y, me dice, mire, yo, quiero hacer, un plan de mantenimiento, centrado en la confiabilidad, ¿ya? del mismo equipo, del mismo cargador, de la misma marca, del mismo modelo, el más profundo, lo compro en el mismo año, ¿ya? entonces, ya que él va a hacer ese trabajo, y yo podría hacer este trabajo, o ya tengo que buscar otro equipo, pero es que, profe, yo trabajo con ese equipo, no, pues que, él lo va a hacer en los pelambres, y usted, lo va a hacer en, el soldado, dos faenas diferentes, dos faenas muy diferentes, ¿ya? están a diferentes alturas geográficas, ¿ya? tienen a, a trabajadores que, por ejemplo, los pelambres se quedan, los siete días, o los catorce días, hoy en la actualidad, los turnos pasaron de siete por siete, a catorce por catorce, ¿ya? con el tema del, del COVID, el soldado, probablemente, la gran mayoría de los trabajadores regresa a sus hogares, ¿ya? ¿ya? las presiones son diferentes, las presiones atmosféricas son diferentes, ¿ya? los kilómetros que recorren, ¿ya? el material, propio, que extraen, es diferente, ¿ya? eh, quizás, en, en el soldado, este, equipo, es un equipo más de, de carguillo, y este, en los pelambres, este es más un equipo de apoyo, entonces, ojo, el contexto operacional es diferente, porque las fallas van a ser diferentes, ¿ya? las fallas, que van a generar, son, son totalmente diferentes, entonces, si se pueden hacer, para estos ingenieros, uno les puede permitir hacer eso, porque, no es, la misma realidad, ¿ya? y eso es lo que busca el mantenimiento centrado en la confiabilidad, no es, hacer de nuevo tu plan de mantenimiento que te entregó el fabricante, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, es tratar de determinar nuevas actividades, nuevas acciones, ¿ya? y mejorar otras, pero, llevándolo al análisis del contexto que tienen ustedes en su plan, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de mantenimiento en una empresa? ahí, eh, la historia, ha conllevado una serie de accidentes fatales, ¿ya? eh, aquí, nombro a, 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 a cinco, pero me voy a detener en la de vocal, ¿no? y en la de Piper Alpha, que fue, que fue la, la plataforma petrolera que le hablaba delante, ¿ya? donde aparece la BAS cincuenta y cinco, que posteriormente se transformó en la PAS 55 y que en la actualidad se transformó en un estandarizo en la 55.001. Esa es la plataforma petrolera que desde el punto de vista de la falta de mantenimiento ¿Por qué? Porque no había protocolo en aquella instancia de generar, mira, una ruta de inspección una ruta de mantenimiento, una ruta de lubricación Existen rutas de lubricación hoy en día en muchas empresas para que ningún equipo se vaya a quedar sin una actividad de mantenimiento, de lubricación, de lo que fuera Porque si tú lo dejas al arbitrio del trabajador trabajador muy experto y detallista puede ser pero se podría dar que un día este trabajador pueda venir con algún problema familiar venga con un problema asociado a un tema emocional y podría obviamente conllevar este olvido de no hacer un procedimiento es más, si la empresa no le va a hacer procedimiento a él en su memoria se le puede ir un detalle y eso puede ocasionar un grave accidente y eso ocasionó el accidente del Reino Unido había que mantener más de 100 válvulas inspeccionarla, ajustarla y se le fue una porque uno no se sabe porque lamentablemente falleció como fallecieron 167 trabajadores y al no tener estos procedimientos claros pasa eso por ende cuando usted vaya a desarrollar sus primeros trabajos le van a pedir que usted siga los procedimientos pero de forma detallada Bopal India Bopal India debido esta era una empresa norteamericana la Unión Cambridge farmacéutica hacía pesticidas en esta región de Bopal vendía plaguicidas y por alguna temática del mercado empezaron a bajar sus ventas y la empresa decide empezar a bajar el presupuesto de mantenimiento ojo este accidente fue el 84 recién el 88, 87 pudieron ingresar investigadores externos del país a hacer el análisis de lo ocurrido porque por varios años estuvo cerrado el ingreso para periodistas investigadores lo tuvieron muy cubierto este 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 problema ya eh a eso de la medianoche del 3 de diciembre que hoy en día se conmemora el Día Internacional del Uso de No Plaguicida eh debido a esta falta de recursos los mantenedores tenían que estar desarrollando actividades de mantenimiento de cambio y cuando tenían que cambiar algunas cosas tenían que hacer algo artesanal hicieron tuvieron que hacer una una brida una especie de brida media artesanal que no resistió una presión y se juntó el el gas con el vapor de con el vapor desarrolló una reacción exotérmica generó una explosión ¿ya? y el gas se empezó a escapar hacia la ciudad como este gas pesticida ¿ya? era más pesado que el que la atmósfera empezó a avanzar por la ciudad ¿ya? dejando un un manto de muerte muchos no alcanzaron ni a reaccionar estaban en sus casas durmiendo y ahí se asfixiaron ¿ya? eh solamente el primer día ¿ya? murieron dos mil personas no todos no todos directamente de la intoxicación sino que también muchos al arrancar ¿ya? pero ojo que se estima que dentro de las primeras semanas la cantidad de fallecidos llegó a veinte mil ¿ya? el total de fallecidos por esta eh lamentable por este lamentable accidente fueron más de veinte mil personas muchos animales muchas cabezas de venado de ganado disculpe eh también fallecieron y nunca y nunca respondieron los dueños ¿ya? se le hicieron algunos algunos eh juicios eh salieron aquí yo describo más o menos lo ocurrido ahí se los dejo a ustedes para que lo lean pero a grandes rasgos en lo que les comentaba ¿ya? de allá acá abajo mire ambos se habían desactivado por ahorro de costo ¿ya? y ahí están ¿ya? eh lo que ocurrió y todo lo que se describe ahí fue por un ahorro de costo que lamentablemente se lo pasaron en el área de mantenimiento ¿ya? la empresa culpó a los sindicatos que habían hecho una una un boicot a la empresa ¿ya? eh ahí dice la nube letal que al ser menos denso que los gases que formaban el aire ya recorrió la ciudad eh se estima que entre seis mil a ocho mil personas murieron en la primera semana y al menos doce mil fallecieron posteriormente ¿ya? por eso se estima que más o menos murieron más de veinte mil personas ¿ya? eh hasta el hasta hace unas décadas atrás ¿no? hace unos años atrás todavía nacen algunos niños con malformación debido a los primeros las primeras décadas de este accidente los noventa sobre todo eh muchos niños con deformidades a causa de de esto mismo ahí como les comentaba les dejo un un link ¿ya? para que vean el estudio que se hizo después de años del accidente que se pudo hacer ingreso y ahí se verifica lo ocurrido ahí se determina que conllevó la falla y claramente no se observa dónde estuvo el boicot de los sindicatos y de los trabajadores ¿ya? sino que se observa que por falta del de los recursos asociados al mantenimiento es que ocurrió este este evento ¿ya? lo pueden encontrar también como medianoche medianoche en Bopana hay 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 imágenes de los de los hay imágenes y videos de de aquel de aquello año ¿ya? en blanco y negro obviamente pero de la realidad que que encontró el el mundo ¿ya? después de este accidente los cadáveres arrumbados ¿ya? Muchos fallecimientos en un puro día y en estas primeras semanas. Para describir un poquito estas generaciones, estas son las generaciones del mantenimiento. Se habla de una, de la primera a la cuarta generación del mantenimiento, siendo que hoy día podemos decir que hay otra más, una quinta, que es la gestión de activos. Pero como les dije, esa ya se la indiqué anteriormente, cuando sale la ISO 55000, que ya hay un cambio fundamental, que con la PAS 55 ya la empresa dejó de ver al mantenimiento como un mal necesario, sino que como un área que tiene que estar trabajando en conjunto y de manera unida con producción, con prevención, con finanzas, con recursos humanos, etc. Pero la historia nos habla de que después de la Revolución Industrial, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo trabajaba solamente con reparación de avería. Ocurrió una falla y se cambiaba. Se veía que el sistema ya no tenía capacidad de levante, se revisaban los filtros, estaban obstruidos, se cambia. El rodamiento, nosotros todos escuchábamos el rodamiento, como chillaba, como sonaba, pero esperábamos que fallara y lo cambiaba. Y ese era nuestro mantenimiento correctivo. Ojo, no significa que sea el peor. Para muchos casos, un mantenimiento correctivo es el mejor que se puede aplicar en una empresa, o específicamente en un equipo de la empresa. Tiene mucho que ver cuál es el valor económico que tiene mi equipo también. Si voy a hacer un mantenimiento anual, para un equipo que me sale 3 millones, y el mantenimiento anual me sale un millón y medio, mi equipo tiene una vida útil de 5 años, no estoy eligiendo bien el tema de mantenimiento. Es mejor ahí hacer un análisis, es decir, creo que trabajar con mantenimiento correctivo es mucho mejor. Pero ocurre que en estos años 45, se habla de que empieza la carrera aeroespacial, por esta guerra fría que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también las mismas armadas que después de esta guerra, se dieron cuenta de que los equipos tenían que estar disponibles, porque no era lo mismo decir que mi equipo, mi componente falló, y lo voy y lo cambio, pero ese cambio me demoraba bastante horas, y ese cambio o esa falla podría haberse dado justo cuando me venía mi enemigo y me estaba atacando. Entonces, le dijeron, mira, ¿por qué no los cambiamos antes? Y ahí, ellos empiezan a dar cuenta, en harta empresa, insisto, casi todos dicen, no, fue la industria aeroespacial, la otra, otros dicen la aeronáutica, otro la automotriz, la Ford, ahí la empresa Ford, tuvo mucha fuerza en estos temas también, otro la armada, el tema es que ellos van indicando que hay una relación con el tiempo y el desgaste del equipo y la falla del equipo. Falla. Falla uno. Luego, se cambiaba, esperaba que fallara y se cambiaba por un nuevo componente y este fallaba unas horitas antes. Luego, se cambiaba y el próximo fallaba una horita después. Después, otro fallaba por ahí, otro fallaba por acá, otro fallaba por ahí. Y se dieron cuenta que había un periodo de tiempo en donde se generaban estas fallas. y por lo mismo, dijeron, mira, parece que hay una relación, una relación entre la probabilidad de que falle y un tiempo, una edad, un ciclo de vida. Dijeron, mira, para que no nos falle en plena, en pleno combate, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos un cambio aquí? ¿Por qué no cambiamos nuestro elemento a las cinco mil horas de servicio? ¿Ah? Y de todas formas, habían algunos que duraban hasta ocho mil horas de servicio. ¿Ah? Pero nos adelantamos a la falla. Entonces, ahí empieza este mantenimiento preventivo programado. O sea, voy a programar la detención a las cinco mil horas, cambio este filtro y vuelve a correr el tiempo. Ahí sí podemos decir que hay un costo, hay un costo porque ese equipo, ese componente, disculpe, tenía tres mil horas más de vida. Pero alguien me puede decir, profe, pero ese es un caso excepcional, a lo mejor era mil horas más de vida. Sí, pero también pudo haber sido cuatro mil horas más de vida. Pero ese es el motivo de trabajar con un mantenimiento preventivo. Nos adelantamos a esa falla. Y ojo que uno compra hoy en día cualquier elemento y te dice, mira, aquí haga el cambio. Y uno lo respeta, ya es parte del quehacer. Uno no empezaría a decir, a lo mejor el fabricante nos dice que son cinco mil horas, pero si durará seis mil horas probablemente va a durar. Y es más, igual te entregan con un factor de seguridad, te dicen, mira, esto se tiene que cambiar cada diez mil kilómetros, pero sabemos si lo cambiamos a los doce mil, trece mil, no va a haber mucho daño del aceite en sí. Pero ahora si alguien dice, no, yo lo voy a cambiar a los veinte mil o a los treinta mil, está cometiendo un grave error a todos los mecanismos y los mecanismos internos, se lo van a agradecer. Entonces, ahí se genera esta segunda generación, este cambio de mentalidad, de cambiar los elementos antes de que lleguen a su fin, antes de que lleguen al término de su vida útil. Y eso hasta más o menos finales o mediados del ochenta, en donde llega el TPM, el mantenimiento productivo total, que trae consigo varios conceptos como el análisis causa-raíz, el análisis causa-efecto, espina de pescado y chicago, los cinco por qué, pero también trae filosofías como Lin, como Gemba, como Kaizen, mucho, mucho, mucho de esto venido desde el oriente. y ojo que en el oriente a finales de los sesenta nace el TPM, en Toyota, en Toyota genera el TPM, algunos, algunos autores dicen que el TPM lo lo desarrollaron en la FOR, solamente que la FOR nunca le dio una estructura, lo que sí hicieron los nipones, a los japoneses, que le dieron una estructura, un orden, es más, fue tanto que una organización dijo que esto es una marca registrada, ¿eh? Y si una empresa se quiere certificar en el, en la aplicación, en la implementación del TPM, bueno, esta empresa nipona llega, le da la instrucción, dice, mira, si lo tienen que hacer, más o menos se van a demorar de tres a cinco años en la implementación, pero vaya a tener, es tu beneficio. ¿No? Y ahí, hay, 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 hay hartas cositas que, que desarrollar. En los 70, ¿ya? El TPM ya estaba en todo Japón, ¿ya? Y en algunos países también orientales pequeños, ¿ya? Pequeñas empresas, eh, Corea, etcétera, pero ya en los 80, esto ya estaba al, alrededor del mundo, ¿ya? y ahí se le llamó una tercera generación, un mantenimiento bajo condición, ¿eh? Está asociado no solo a hacer un cambio de un equipo por tiempo, sino que por algún, por algún síntoma que te puede avisar, por ejemplo, una correa tiene un sonido extraño, se cambia. Una bomba tiene una vibración extraña, bueno, se cambia. O específicamente no es que se cambie completo, sino que se detiene, se le hace el mantenimiento y se dan cuenta que el impulsor ya estaba por los efectos de la cavitación y hay que cambiar el, el impulsor, ¿ya? Y esto con mucha tecnología empezó a ingresar todo el tema tecnológico, ¿ya? Por ejemplo, la, el análisis de vibraciones, tinta penetrante, ultrasonido, y aquí en la cuarta generación, ya, ya la, la tecnología ya, ya avanzó demasiado, ya los costos bajaron, ¿ya? Y se generaba un mantenimiento predictivo, ¿ya? Apuntando al uso de esta tecnología creada años anteriores, pues ya le dan un, un uso y un análisis, ya, ya se ve que hay especialistas en el análisis de espectro de las vibraciones en donde ven, ya, una, ven los espectros que le entregan el, las vibraciones, ¿ya? y estos viejitos te dicen, mira, aquí en el uno por, ¿ya? y en el cuatro por, tienen una alza sobre el umbral, tú tienes problemas con el eje, ¿eh? hay un problema de, de balanceo en, en el eje, hay un problema de, de balanceo en, en el impulsor, aquí hay un rodamiento que está fallando, o sea, ya la tecnología y la especialidad de, de, de analizar esto ha, ha sido muy, muy potente, ¿no? y, y, y algo que va quedando en, en esta, de alguna manera, esta quinta generación, ¿ya? es la ingeniería ¿ya? al, al, al mundo del mantenimiento, ¿ya? eh, ya, ya no son, ya no son, eh, solamente, la idea de reparar, ¿ya? eh, y aparece, análisis de datos, estadísticas, análisis estadístico, ¿ya? por ejemplo, eh, un, un científico, ¿ya? eh, experimentaba con roedores, ¿ya? hay un video bastante bueno de, de eso, de ese mundo que, que creaba, ¿ya? y, 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 y David, ahí su, su curva, la curva de David, él, él dejó en, en una área de control, ¿ya? roedores, ¿ya? y se dio cuenta que la mayor mortalidad de roedores se daba cuando estaban recién nacidos, ¿ya? o sea, por la ratoncita, tenía quince crías, ¿ya? partiendo el primer día, morían cinco, ¿ya? cinco roedores, en, en otras familias, tenían veinte, y morían, eh, seis, ¿no? y así, pero se dio cuenta que, en los primeros tiempos de vida, ¿ya? era donde se generaba, la mayor mortalidad, claro, y le llamó a esta zona, la zona de muerte infantil, ¿ya? Davis, pero después los mecánicos, los mantenedores, llevaron esto, algunos equipos, y sobre todo los equipos, eh, más críticos, y más, más robustos, los equipos mecánicos, las palas, los, los camiones, tienen este comportamiento, un motor, ¿ya? y, que le llamamos, ya no fallas infantiles, o sí, fallas infantiles, pero, le llamamos que esta era la zona de, rodaje, que nuestro equipo se da, se da, porque, traen equipos nuevos, que los operadores, no lo conocen bien, por ende, hay muchas fallas operacionales, dado esta falta de experiencia, ¿ya? hay muchas fallas, de los mismos mantenedores, que no conocen el equipo, muy bien, ¿ya? por lo menos, no sé, por los viejos, dicen, y a los, a los operadores, los, los mandaron, a la ciudad, eh, donde se fabrican esto, en, 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 en Milán, en Milán, ¿ya? Los viejos, estuvieron dos semanas allá, para operar, y, y así igual lo han chocado, eh, es que si, si, si a ellos lo llevaron para allá, le hicieron, eh, trabajo en simulaciones, ¿ya? se subieron muchas horas, tienen muchas horas de operación en simuladores, pero, el simulador no va a hacer lo mismo, ¿ya? que enfrentarse en ese contexto operacional que les comenté anteriormente, ¿ya? Entonces, obviamente, que este equipo, va a estar trabajando con otro equipo, y a lo mejor, el, el viejito que lo mandamos a, a hacer la, la labor, de, de aprendizaje, de capacitarse, maneja bien el equipo, pero puede venir un colega y lo choque, ¿ya? Y eso va a generar una falla, ¿ya? O, o en vez de pisar el pedal al 50%, para que se genere, el freno por los, por los, por los motores de tracción que se transforman en generadores, en los camiones Comax, por ejemplo, eh, lo piso a fondo, y ahí ya quemó y, y dejó la grande, ¿ya? Por falta, de experiencia en el equipo propiamente, ¿ya? Y eso puede ocurrir, va a ocurrir, van a ser los primeros meses, cinco meses, seis meses, posteriormente, eh, posteriormente va, va a haber un aprendizaje, ¿ya? Va a aprender, ¿ya? Y, y va a salir de esta zona, ¿ya? Va a salir de la zona de rodaje. Ahora, eh, también, hay mantenedores que no conocen el equipo, y hacen actividades de mantenimiento que, no, no son efectivas, ¿ya? Se equivocan, ponen unas piezas al revés, etcétera, y también hay una falta de experiencia. Y ojo que, se le suma a eso, que el desgaste, ¿ya? El que había hablado delante, yo, yo asumí que el desgaste partía acá en cero, pero no es así, era para dar el ejemplo solamente, ¿ya? El desgaste de los equipos, ¿ya? O de los componentes, específicamente, este va a ser el tiempo, cuando usted va a, a instalar, una, un componente en donde va a entrar en contacto con otro componente, y ambos son de metal, y va a haber, una fricción, usted va a lubricar, ¿ya? Pero inicialmente, esto va a ser el desgaste, el desgaste. Cuando se unen por primera vez, el desgaste es mayor. Posteriormente, el desgaste se mantiene constante, siempre va a haber desgaste, siempre va a haber desgaste, y va a llegar un momento, que el desgaste nuevamente, empieza a crecer, ¿ya? Hasta la falla. A la falla uno, ¿ya? Siempre que usted vaya a instalar un equipo, en donde van a haber piezas, que van a estar en contacto metal con metal, va a haber un desgaste acelerado al inicio, ¿ya? Pero, empieza a bajar, a decaer, porque se empiezan a acomodar las piezas, de cierta manera, el aceite, etcétera. Y después ya, no hay nada más que hacer, ya, el proceso de desgaste se acelera más, y con los años ya, uno dice, ya esto, hay que darlo de baja, ¿no? Y por lo mismo, hay muchos, muchos problemas iniciales, también, por este, inicio de desgaste, que se da, en la zona de rodaje, ¿no? Por eso no hay que acelerar mucho los equipos, por ende, cuando un auto recién está ajustado, ya, le ponen ahí un papelito, auto en rodaje, no, no apurar, porque obvio, si lo apura, el desgaste se va a acelerar mucho más, y va a tener una falla, más se tienen que acomodar las piezas, se tienen que afianzar las piezas, tiene que haber ese, esa temática. Pero, no es eterno, no es eterno, eterno ese desgaste, por ejemplo, el primer, el primer mes, ya que usted tuvo 20 fallas, el segundo mes, ya tuvo 15, al otro, tuvo 12, al otro, tuvo 7, y después tuvo 5, al otro mes, tuvo 5, al otro mes, tuvo 5, al otro mes, tuvo 5 fallas mensuales, fallas mensuales, al otro mes, tuvo 6, y uno se asustó, uy, no, al otro mes, tuvo 5, al otro mes, tuvo 4, 4, 3, 5, 6, 3, 5, y prácticamente una constante, ¿ya? Una constante, porque, no, no significa que para ser constante, siempre voy a tener, 4 fallas mensuales, no, algunos meses voy a tener 4, otro mes, voy a volver a tener 4, pero el otro mes puedo tener 5, ¿ya? y prácticamente, prácticamente quizás la última falla, fue el 31, ¿ya? de ese mes, ¿ya? Lo que se me ha dicho, ah, creo que era, era del mes que venía, y por lo mismo, pero suele pasar eso, ¿ya? Pero va a llegar un momento, usted va a decir, mire, tengo 5 fallas, y al otro mes tuve 7, ah, puede ser, oiga, ahora tuvimos 9, y ahora tuvimos 10, ahora tuvimos 20, y ahí, ya se nos acabaron, y volvemos a tener las mismas fallas iniciales, en donde ya llegamos, esta es la zona, disculpe, la zona de vida, útil, ¿ya? Y acá, al final, ya es la zona de desgaste, aquí ya tenemos que estar pensando en un overhaul, ¿ya? Tenemos que estar pensando en un cambio del equipo, ¿ya? Porque ya, ya no, ya no hay caso, ¿ya? Y a partir de esto, muchos autores, por ejemplo, Mora, dice que, para esta zona de rodaje, rodaje, lo más recomendado, es un mantenimiento correctivo, que como no sabemos, como sabemos que va a fallar constantemente, ¿ya? Porque está en un proceso de aprendizaje, no sacamos nada con poner una fecha de mantenimiento a las 100 horas, porque voy a tener fallas a los 30, a los 40, no es muy recomendable, ¿ya? Bueno, que acá, en la zona de vida útil, vida útil, ¿qué nos recomienda? Bueno, aquí sí, un preventivo, y en la última zona, y también acá, acá sí al final, en la, más que en la última, vamos a decir, aquí ya, vamos a hacerlo con otro color, aquí dice, mira, en esta zona ya es bueno empezar a aplicar un mantenimiento predictivo, porque ya nos estamos acercando a las fallas finales, entonces, es bueno saber cuándo detener el equipo, y saber cuándo ya darlo de baja, ¿no? Entonces, todo esto, nos nace, ¿ya? de, de que alguien diga, eh, ah, se me ocurrió, y voy indicando cuándo estoy en la vida útil, sino que tiene que estar en base de datos, y van a haber datos asociados a tiempos operativos, y a tiempo fuera de servicio, ¿ya? Los tiempos operativos, el tiempo en el que el, el equipo está funcionando, ¿ya? Los tiempos fuera de servicio, en los tiempos que se está reparando, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿ya? Se, se mete en este mundo, ¿ya? De mantener, de mantenimiento, se empieza a meter la estadística, empieza a entrar la ingeniería, ¿ya? Y empieza a entrar la ciencia, y por lo mismo siempre, ¿ya? Digo yo, aquí, lo digo yo, lo dice la ciencia, y vamos a revisar, ¿ya? Un, un Excel con una macro, no, eso no, la voy a, la voy a buscar acá, eh, en su momento yo se la voy a, dejar disponible, para que, usted la pueda revisar, ¿ya? Y, de alguna manera, pueda, conocerla, acá, acá, y voy a compartir este Excel, acá, aquí, tengo, tengo algunos datos, ¿ya? asociados, la mecánica industrial, la ingeniería, la minería, vamos a hacer una carpetita aquí, que va a ser la carpetita, ¿ya? de ustedes, ¿ya? de los, eh, mecánicos automotrices, ¿ya? Y, como les comenté, se tienen que ir dejando datos, de tiempo operativo, por ejemplo, el equipo comenzó, no siempre, ojo, que no siempre, tenemos que pensar, que vamos a tener el equipo, con la, con el detalle de la información, de los datos, desde el inicio, ¿ya? Porque a lo mejor, el equipo lo compramos, hace, cinco años atrás, y recién hoy día, tenemos la posibilidad, de convencer a los jefes, ¿ya? de empezar a anotar, esta información, ¿ya? Pero también, podemos tener la posibilidad, de que llegó un equipo nuevo, ¿ya? y empezamos a anotar la información, pongámonos en cualquiera, de los dos casos, pongámonos en el caso, ayer hice, un caso de que el equipo llegó, inmediatamente, y tomamos datos, ahora, desarrollemos lo anterior, que, que el equipo ya estaba funcionando, por ende, eh, hoy día, no, no, hace un año atrás, empezamos a tomar datos, ¿eh? Y, cuando tomamos datos, lo tomamos después de una reparación, de una falla, se reparó esa falla, y empezamos a tomar datos. El tiempo operativo que el equipo estuvo funcionando, una vez que empezamos a tomar estos datos, ¿ya? Fue de 210, de 219 horas de funcionamiento, sin fallar, ¿ya? Eso es más o menos como, como dos semanas, ¿no? Una semana y media, una cosa así. si es que mi equipo, ¿ya? eh, funciona de lunes a lunes, a las 24 horas del día, Y el tiempo fuera de servicio, estuvo 13 horas detenido, porque tuvo una falla bastante importante, tuvimos que reparar, ¿no? ¿Qué falla fue? Fue una falla de, el motor, motor, ¿ya? Luego, se reparó esa falla, y el equipo salió a funcionar nuevamente. El equipo estuvo funcionando por 185 horas, ¿ya? Y, la reparación, de la siguiente falla, fue de 10 horas, y fue del sistema, hidrá, hidráulico, hidráulico, ¿ya? Estuvo funcionando por, 198 horas nuevamente, la reparación duró 8 horas, ¿ya? Y ahora falló, el sistema, eléctrico, ¿ya? ¿Por qué pongo esa falla? Porque estos son los modos de falla, no estoy, aquí podría haber sido un poco más específico, pero por el tema de tiempo, uno puede decir, hay rotura de manguera, hidráulica, falló la bomba hidráulica, obstrucción del filtro, ¿puedo ser más específico? Claro que sí, pero quiero, en primer lugar, plantear cuál es el componente que está fallando, o el sistema que está fallando, ¿ya? luego estuvo funcionando por 216 horas, ¿ya? Y estuvo reparado, estuvo en mantención por 12 horas, aquí fue batería, ¿ya? luego estuvo funcionando por 158 horas, y la reparación duró 7 horas, y fueron los neumáticos, ¿ya? por 170 y 170 horas, ¿ya? y fue nuevamente por motor, fue muy poquito, vamos a darle más, más horas, nueve horas, ¿ya? 243, ¿ya? y, hay ojo, miren cómo va variando el beta, el beta va variando, ¿ya? y el beta, es el indicador que se utiliza, para decir, ¿dónde puede estar, mi equipo, según la curva a la bañera? si mi beta, es 1, o muy cercano a 1, como de 0,95, hasta 1,2, yo voy a decir que mi equipo todavía se encuentra en vida útil, ¿ya? y así pasa, ¿ya? y ya no, vamos a decir que estas son parrillas, parrillas, parrillas disipadoras, ¿ya? hay una falla, eh, 170 horas, ¿ya? y la reparación duró 8 horas también, y aquí, fue manguera, ¿no? eh, no, cabina, cabina, ¿ya? luego, 201 horas, y por 12 horas, y acá, puedo decir que fue el motor otra vez, ya llevo 3 motores, luego el equipo estuvo funcionando, por 241 horas, ¿ya? y la reparación siguiente fue 13 horas, porque afectó el sistema hidráulico, fue una falla grande del sistema hidráulico, llevo 10 eventos, llevo 2,100 horas evaluadas, acá abajito está, 2,100 horas evaluadas, eso no me alcanza ni para decir que llevo 3 meses, me faltan datos, ¿ya? idealmente que nosotros para empezar a hacer los análisis, y decir, oye, esto está ocurriendo, tener a lo menos, ¿ya? un, un año de información, porque así, también nosotros orientamos nuestro análisis a la estacionalidad, pudiendo ser que se generaron más fallas en, en el, en los meses de invierno, ¿ya? igual tengo que tener esa capacidad de, de hacer ese análisis, ¿ya? y aquí vamos a decir que fue amortiguadores, ¿ya? después 137, ¿ya? y, y fue por 8 horas, hidráulico nuevamente, ¿ya? después 185, ahí, y eléctrico, ¿ya? 143, por 12 horas, motor, motor, ¿ya? ya vamos a hacer 16 eventos nomás, ¿ya? pero si no, podemos estar aquí inventando valores, todo en, la mañana, ¿ya? y el último, si es que en algún momento vamos a hacer un, un trabajo, ¿ya? de, de, vamos a hacer un trabajo, pero asociado a que aquí yo les voy a dar, esta, esta cantidad de fallas, estos números, usted va a tener que hacerme un análisis asociado a, a qué es lo que está viendo, qué, qué se está viendo en, en estas fallas, qué, qué puede representar, ¿ya? en qué parte de la curva, la bañera está, ¿ya? ahí, en 1.2, estamos casi entrando al desgaste, pero, como les dije, como son tan poquitos valores, que todavía no puedo tomar esa determinación, porque con estos primeros valores, claramente me dice, mira, esto tiene más pinta de que tú estás en una etapa de desgaste, pero, no puedo dar esa, esa recomendación todavía, porque, imagínense, imagínense que un año tiene 8.760 horas, y todavía no llego ni a la mitad de un año, ¿ya? O sea, estoy tomando datos de, todavía ni, de 5 a 4 meses, lo que llevamos, ¿ya? Entonces, los últimos datos, motor, motor, ¿ya? eh, 214, eh, 12 horas, eh, cabina, cabina, puede ser que la teníamos, sí, y de 200, 50 y 4, eh, eléctrico, ¿no? Y ahí ya me está diciendo, mira, con el otro, habíamos dejado en 14 datos delante, puse hasta 19, me dice, mira, con los datos que has puesto, ya no, ya cada vez se está apareciendo más que tu equipo, ¿ya? Tiene un parecido más a una, cercano a lo que es la vida útil, ¿ya? Al principio que me entregaste tan pocos datos, me dice el software, te asumí que estabas en tu etapa de desgaste, pero ahora me doy cuenta que no, que, que está ya más cercano a la etapa de vida útil, ¿no? Ahora si esto empieza a bajar, por ejemplo, pongo 20, pongo 10, ¿ya? Pongo 20, pongo 10, ¿ya? Y así, repito, varias fallas, ¿ya? Mira el beta, empieza nuevamente a subir, ¿ya? No sube de inmediato porque dice, no, esto puede haber sido un error, una falla, que se dio por algo, pero ya cuando las fallas son, son más repetitivas, ¿ya? Sin lugar a dudas me dice, oye, ya aquí empieza a buscar un cambio de tu equipo. Esta la voy a anular, sí, porque se hubiese visto muy extraño. Ya, entonces, este software me dice, mira, si usted quiere, yo le puedo dar la disponibilidad. Recuerde, A, de ABLD, asociado a la disponibilidad, la A. Me hace el cálculo, y me dice, mira, usted tiene una disponibilidad del 94,94%, ¿ya? Ahí está en amarillito, la disponibilidad del activo. En ese periodo de evaluación. ¿Ya? Ahí puse, hay que cambiar el año, yo voy a cambiar el año después. Más información, ¿ya? Tengo, por ejemplo, que el 27% de la falla, se da por una falla hidráulica. ¿Ya? El 26% de la falla se da por el motor. El 16% del sistema eléctrico. Y eso ya me sirve para tomar decisiones de que mis mejoras en la gestión, tienes que estar enfocadas más que en la batería y en los neumáticos, tengo que preocupar de lo hidráulico y los motores. No significa que me olvide de la mantención de los neumáticos, la mantención de las baterías, sino que aquí me dice, mira, como tú tienes poco dinero en la unidad, en tu área, ¿ya? Ese poco dinero, utilízalo para mejorar un elemento que te traiga más beneficio. No te pongas a crear nuevos planes de mantenimiento de las baterías, ¿ya? Mejor trata de mejorar algo en la parte hidráulica, y no solamente nuevos planes de mantenimiento, sino que a lo mejor capacítate a los viejos, ¿ya? Compra mejor herramienta, haz algo, ¿ya? En la parte de estos dos equipos, ¿ya? También nos permite calcular la confiabilidad. R. Rehabilidad. Ahí está, la R. Entonces, acá hay un cuadradito que dice 70, donde me estoy moviendo aquí, 70, y eso significa que yo estoy preguntando la confiabilidad de mi equipo a las 70 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 70 horas de servicio? Bueno, la probabilidad de que tu equipo esté operativo a las 70 horas de servicio es un 99,80, pero está perfecto, una muy buena disponibilidad. Imagínese que a alguien se le ocurre, dice, no, yo voy a hacer mantenimiento a las 50 horas. 99, y era un camión, o sea, cada 50 horas tú vas a tener que sacar ese camión, hacerle mantenimiento, hacer un gas, no valdría la pena, porque es un indicador muy alto, pero el 70 estaba súper bien, el 70 que mostramos recién, me está dando igual a un 99. Profe, en mi empresa lo hacen a las 125 horas, mira, un 94%, sumamente buen para un equipo automotriz, ¿ya? significa que en el año probablemente vaya a tener una falla, o dos, pero, pero piensa que sí o sí hay una probabilidad de que exista una falla, y no es malo que haya una falla, solamente la intención de, 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 de que esa, de que esa falla esté diagnosticada de forma rápida y esté todo programado, ¿ya? Ahora, si alguien me dice, profe, no, que nosotros lo hacemos a las 250, a ver, ¿qué pasa a las 250? tienes un 3% de que tu equipo, eso no te lo recomiendo, significa que, eh, cada vez que tú digas, no, voy a hacer un mantenimiento a las 250 horas, tenlo por seguro, de que nunca vas a tener tu equipo disponible, ¿ya? para hacer, eh, o sea, disculpa, 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 a las 250 horas, ¿ya? Si tú decías hacer un mantenimiento a las 250 horas, en ninguna oportunidad, tú vas a tener tu equipo sin que haya fallado, o sea, ya tuviste que haber arreglado tu equipo, en un mantenimiento correctivo, porque va a ser imposible que tu equipo llegue a las 250 horas, sin ninguna falla, ¿no? Probablemente a las 200, hay un 42%, a las 150, hay un 85%, y aquí uno va a preguntar, ¿ya? Aquí te dice que la distribución que estoy usando es la distribución de Webull, que es una de las mejores, no la rechaza, ¿ya? Ahí está, entonces, la, la confiabilidad, hay otros temitas que, así que, por acá, tenemos el último valor que les quiero mostrar, que es la mantenibilidad, que es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. Entonces, yo aquí puedo preguntar, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros, como equipo de mantenimiento, con todo mi turno, reparemos una falla en cuatro horas? Me dice, mira, la probabilidad de que tú tengas la capacidad de reparar una falla en cuatro horas es de 0,36%. Ojo, no es 36%, es 0,36%. O sea, en absoluto, vamos a poder reparar una falla en cuatro horas. Veamos el doble, veamos el doble, ¿qué pasa en ocho horas? Tenemos un 15%, también muy bajo. ¿Qué pasa si pregunto? Contamos ahora las doce horas, ochenta por ciento. Ya, entonces, en el turno, en el turno que tenemos, existe la posibilidad que podamos reparar en nuestro equipo, ¿ya? En doce horas. Pero, por ejemplo, si llegó el equipo y al turno que estamos le quedan dos horas solamente para terminar, usted como supervisor, como jefe, en algún momento de su vida, no va a mandar a este equipo a empezar a trabajar. Lo que mandaría este equipo a su turno que le quedan dos horas, usted le va a decir, mira, vamos a preparar la intervención. Como sabemos lo que ocurrió, ya tenemos todo anotado, van a ir a buscar esta herramienta a la bodega para dejarse la lista al contraturno. Entonces, cuando el contraturno llegue, ¿ya? va a tener todo el equipo listo y preparado, herramientas, repuestos, insumos, ¿ya? Todo listo. Obviamente no vamos a poder entregarle la AST, el análisis seguro del trabajo, ¿ya? Porque eso lo hace cada turno cuando ingresa, ¿ya? Pero sí puedo preparar prepararle todo el proceso para que cuando lleguen solamente actúen, ¿no? Entonces, este elemento que o este software que le mostré, ¿ya? Lo lo vamos a utilizar, ¿ya? Lo vamos a utilizar en en su momento como una actividad de de una tarea, ¿ya? Ya voy a detener la grabación, voy a detener la grabación con el grupo de ayer, ¿ya? Nosotros llegamos hasta hasta esta diapositiva, ¿ya? Que estuvimos viendo de del de comprobar, ¿ya? Esto que no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿ya? Eh, además, les comenté de que tenían que enviarme los integrantes, ¿ya? Para los grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, reforcé esa idea con un con un correo, con un mensaje a aula que le envié anoche, ¿ya? Porque ahí vamos a tener la otra actividad. Dígame, don Felipe. ¿Los grupos de cuántos vamos a ser los que vamos a trabajar? Cuatro, pero si alguien me dice, profe, nosotros siempre hemos trabajado cinco porque vivimos acá en tal lado y yo no tengo ningún problema. Ahora, si me dicen que son dos, no lo aceptaría, si me dicen que son seis, tampoco, porque cuando son dos. Tres tampoco, supongo, ¿no? Podría ser en primera instancia tres y si alguien está dando vuelta ahí, ese tres, yo lo transformo en cuatro en algún momento. Digo, muchachos, este estudiante quedó sin grupo, lo aceptarían, también dicen, el profe que tiene por interno, no nos deje a él realmente un compañero que no hemos dado cuenta que no aporta mucho, no trabaja, hemos tenido problemas con él y yo no le voy a, o sea, en el trabajo, en la vida, usted no siempre va a poder elegir su grupo, sus compañeros, pero no nos voy a llevar tampoco a que usted baje una nota o algo así y por algún integrante que ya nadie lo quiere, más yo voy a tratar de que ese integrante ya trabaje solo para que también se dé cuenta del problema que tiene él al ser tan irresponsable, que pasa mucho, me pasa mucho que los mismos muchachos me dicen, profe, no nos deje con este individuo porque no hace nada y al final queda solo y ahí se da cuenta y esa es mi intención de que sea un proceso de formación y que ese estudiante se dé cuenta que algo está haciendo mal ya que nadie lo está valorando, nadie quiere trabajar con él. Eso principalmente, pero pueden ser de tres y ahí si llega otro le digo, muchachos, ¿lo aceptarían? Sí, pero no hay problema.